El Pleno del Congreso del Estado de Tabasco eligió y tomó la protesta de ley a los integrantes de la mesa directiva que dirigirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ta legislatura, que comprende del 5 de septiembre al 15 de diciembre de 2023, así como su respectivo receso, que comprende el del 16 de diciembre de este año al 31 de enero de 2024. El grupo de trabajo quedó integrado por los legisladores Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar como presidente, José Pablo Flores Morales como vicepresidente, Isabel Yasmín Oroeta Hernández como primera secretaria y Fabián Granier Calles como segundo secretario. Finalmente se clausuró la reunión previa y se convocó para las 11 horas del martes 5 de septiembre a una sesión con carácter de solemne en la que se llevará a cabo la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Con información de Miguel Mayo, ahora Tabasco Noticias.